Muchas gracias compañeros. En estudios me acompaña el doctor Alex Santos, director de IATFA. Lamentable que en este 2020 las estadísticas por ingesta de bebidas alcohólicas siguen sumando, siguen enlutando las familias hondureñas. ¿Cuáles son las estadísticas que ustedes manejan para este 2020? Bueno, así es. Lastimosamente, a pesar de las campañas fuertes de prevención que se hacen, pues siempre tuvimos luto en la familia hondureña de 17 accidentes de tránsito provocados por personas que iban ingeridas de bebidas alcohólicas. Tuvimos tres personas fallecidas, tenemos 14 lesionadas, de las cuales cuatro fueron atropelladas por personas que iban ingeridas. Y pues esto vino a enlutar, vino a dañar a la población y pues vamos a tener que seguir manteniendo estas campañas fuertes para que no haya uso excesivo de las bebidas alcohólicas. ¿Intoxicación por ingesta de bebidas alcohólicas? Tenemos cuatro personas que ingeren más de lo debido, obviamente se sobrepasan, ¿verdad? Y el cuerpo, pues obviamente al poder combinar estas sustancias alcohólicas con otro tipo de sustancias, pueden provocar paros cardíacos, pueden provocar paros respiratorios, shock anafilácticos, que lo pueden provocar la muerte. Estamos hablando de que la combinan con droga, ya sea marihuana, cocaína, puede ser también pastillas, en el caso de los hombres, la pastillita azul que se le conoce. Sí, así es, probablemente hay algún tipo de combinación. Hay mucha gente que por seguir tomando bebidas alcohólicas, pues también ingieren drogas que no son permitidas, como la cocaína, como la marihuana. Y esto pues provoca problemas respiratorios, problemas del corazón, les puede provocar la muerte. Hay combinaciones fuertes, como el vodka con algún tipo de energizante, que también puede provocar daños. Aquí el exceso y el uso excesivo y nocivo de las bebidas alcohólicas, son lo que provocan estas muertes por intoxicación alcohólica. Muchísimas gracias. Cuatro personas han perdido la vida en este 2020 por intoxicación de bebidas, de ingestas de bebidas alcohólicas. Compañeros, retorno con ustedes a Estudios Principales.